Lo más gracioso de todo esto es que el juego que voy a analizar o el juego del que voy a hablar hoy Es básicamente un juego que yo ya tenía en Playstation 3 en su día Curiosamente, nunca lo he jugado Este juego lo compró originalmente mi hermano en su día Porque antes compartíamos la Playstation 3, ¿vale? Lo compró él en su día porque a él le encantaba lo que es el género hack and slash y demás Entonces Bayonetta lo había pillado para PS3 en su día y le ha encantado, le gustó mucho Pero yo, en esos momentos yo no era... Yo era un crío, yo tenía como 13, 12 años o así Y como que no me llamaba la atención la temática, no sé si la personaje, no sé Había algo que, no sé, no me entraba a mí de pequeño, ¿no? Pasaron los años, pasaron los años, pasaron los años, ahora tengo 22 años Salió luego en Wii U, se volvió exclusivo, lo que es la sala Bayonetta Se volvió como exclusivo de Nintendo Este juego se relanzó en Wii U junto con Bayonetta 2 Siendo ese juego exclusivo para Nintendo Wii U Pero claro, como yo nunca tuve una Wii U, por desgracia Nunca he jugado a Bayonetta en general Y aunque lo tengo para PS3, siempre se me había olvidado que lo tenía ahí Hasta que Nintendo anunció que lo iban a sacar para esta consola de aquí Y ahí es cuando yo dije, ¡Ey! Bayonetta 1 y 2 para Nintendo Switch What in the Fox Y madre mía, vaya brutalidad de juego Y me está encantando mucho Esto ahora, cuando yo vaya al teatro De camino, o sea, al teatro ahora para hacer mi función y demás Voy a disfrutar de esto ahora en modo portátil Hostia puta, ¿eh? ¡Uh! ¡Eh! Medalla de oro esta vez, ¿eh? Oye, oye, no está mal He de decir una cosa, he de decir una cosa Y esa cosa es El juego es una maravilla En cuanto a jugabilidad En cuanto a la estética La personaje me encanta muchísimo Se nota que yo he crecido Se nota que he madurado Y sé valorar a la personaje más Pero, no, en serio, ahora fuera coñas O sea, la estética la valoro más Valoro más todo en general La temática del juego El rollo de ser una bruja De venir del infierno Como que, no sé Me mola mucho el rollo Es genial La banda sonora también He de decir que la banda sonora es brutalísima Es una cosa que para mí me deja flipando Creo que me gusta más la banda sonora del Bayonetta 2 Aunque yo no he jugado aún al Bayonetta 2, ¿vale? Pero sí que es cierto que he visto vídeos en YouTube De algún minigame de Bayonetta 2 Tampoco no me quería spoiler demasiado Y la banda sonora es brutal Ya del primero es muy buena banda sonora El segundo me creo que me gusta más En cuanto a banda sonora Y es muy, muy, muy bueno Y, joder, me encanta Me encanta todo ese juego O sea, casi todo el juego me encanta Vámonos, a tope, tío ¡Wow, boy! ¡Qué bueno! No sé si es buenísimo este juego, tío Y está muertísimo Muertísimo He de decir una cosilla Una cosilla así, rapidita Y es que si este juego lo queréis coger Por lo que viene siendo La historia, ¿vale? La historia, los personajes y demás Vale, está bien Pero es que realmente el juego Usa como esa historia Como una excusa Para realmente tú Matar un montonazo de bichos Y ya está El juego realmente Lo que cuenta más que todo por encima Es la jugabilidad El gameplay Las combos La fluidez de los movimientos Eso es lo que realmente cuenta en este juego Esto es lo que realmente se valora en el juego Y es lo que hace que el juego sea tan especial De hecho, hay gente que dice que este juego es prácticamente de los mejores O el mejor hack and slash de la historia De Platinum Games, además Que es una compañía que hace juegazos Juegazos, pero juegazos Y este no es excepción Ahora, ahora, eso sí Quiero comentar una cosa Y esa cosa son dos pegas que tengo con este juego ¿Vale? Todo me parece fantabuloso Maravilloso Eh, todo maravilloso Pero tengo dos pegas así Que dices tú ¿Vale? Dos pegas Bayoneta 1, al menos Estoy hablando de Bayoneta 1 Haré un vídeo luego aparte de Bayoneta 2 también Por cierto Cuando acabe el 1 y juegue el 2 Antes del 2 Pero Bayoneta 1 Tiene un problemilla Al menos yo lo veo No es un problema tampoco Pero es un port directo O al menos casi directo De lo que viene siendo la versión de Wii U ¿Vale? En cuanto a nivel técnico Gráfico se refiere Es decir El juego corre a 720p A fotogramas por segundo A 60 fotogramas por segundo ¿Vale? Eso es bueno Es malo A ver Es un sacrificio que creo Que han hecho para Nintendo Switch Pues para que el juego Corra a 60 FPS Fluidos constantemente ¿Qué pasa? Que Wii U en su día Corría también a 720p 60 FPS Pero no eran 60 FPS Tan consistentes Como lo son en la Nintendo Switch En la Nintendo Switch No tienes caídas de frames Realmente tienes así Alguna pequeña Entre 50 y 60 ¿Vale? Anda por ahí Oscila por ahí Pero realmente No tienes unas caídas Considerables de frames Ahí que digas tú Wow Se va toda la mierda Para nada Es 60 FPS Muy fluidos Además Al ser un juego Lleno de acción Y de movimiento Realmente no te enteras De cuando se caen Los frames o no Es una cosa Que es muy sutil Y realmente Entre 50 y 60 Seamos sinceros Apenas se notó La diferencia El ojo humano Ya no percibe Tanta diferencia Entre 50 fotogramas Y 60 O sea realmente Es una diferencia Muy sutil ¿Sabes? Vámonos chavales Violada máxima Un poco así Otra pega que tengo ¿Vale? Con este juego Pero tengo entendido Que en el Bayonetta 2 Se arregla Así que bueno Cuando yo hable De Bayonetta 2 En otro vídeo Pues hablaré de esto Si se arregló o no Que es la cámara La cámara A veces Se vuelve un pelín loca No digo que sea Una mala cámara La cámara Se comporta bien Gira bien Enfoca bien Se centra bien No digo que no Pero sí que es cierto Que a veces Hay escenarios En los que tienes Que estar así Como arriba y abajo Todo el tiempo Y como que la cámara Lo pasa un poco mal Y a veces cuesta Un poco Fijar la cámara En lo que viene siendo El objetivo Fijar la cámara En el enemigo Que tú quieres matar O derrotar Entonces A veces la cámara Da un poco de problemas ¿No? En plan Que a veces Da la vuelta En plan Wow Y pierdes un poco El Donde está Tu objetivo Donde está el enemigo Quitando eso La cámara está bien O sea La cámara funciona Maravillosamente bien Sé que puedes Hacer target Al objetivo Con el gatillo Pero no sé No es un target Que para mí Al menos No me acaba de convencer Es un target Que sinceramente Casi ni siquiera lo uso Yo ataco Sin targetear Y a tomar por culo O sea Hago las combos Hago todo Pero sin targetear Porque aguantar esto Mientras hago los esquivos Y todo eso No me convence Pero ya está Es mi única pega Cámara Y a nivel técnico La resolución A lo mejor En vez de 720p Me encantaría 900p Aunque fuese Pero claro Eso supondría El sacrificio De Menos fotogramas Por segundo Básicamente Entonces Bueno Es un poco Encontrar ese punto medio Espérate Que esto es demasiado Sensual para mí ¿Eh? LOL Jodido ¿Eh? Espérate Vamos a hacerlo otra vez ¡Jole! ¡Qué locura! O sea Si usamos el tiempo de bruja El witch time Podemos andar sobre agua ¡Qué locura! ¡Ay! Como mola O sea Que estamos usando las estatuas Para esquivar un ataque Para activar el witch time Y atravesar eso ¡Qué locura tío! Me ha dejado loco eso ¡Qué bueno! ¡Qué inteligente! ¿No? Y por último Lo que viene siendo El modo portátil El juego En modo portátil Corre brutal Y no solo corre brutal Apenas también tiene Apenas tiene caídas de frames también Simplemente Tiene un filtrado de texturas Es un pelín más bajo En plan Menos calidad de filtrado de texturas Que es muy sutil Corre de maravilla Corre de maravilla Corre de maravilla Se ve de maravilla Porque al ser la pantalla Nativamente De 720p La Nintendo Switch Aunque el juego Corre a 720p Al ser nativamente 720p La pantalla Pues se ve súper nítido Se ve maravilloso Se ve increíble Este juego en portátil Se ve impresionante Y repito Creo Simplemente creo Que se ve incluso mejor En portátil Que en la pantalla grande Pues por esas razones Como por ejemplo Zelda Breath of the Wild Que Zelda Breath of the Wild Se ve a 900p En la pantalla Pero se ve así Un poco en la lía Así Y nada más Pero luego lo pones en portátil Y al ser 720p nativo Te quedas flipando En todo Wow Que bien se ve En la pantalla Así más o menos Más pequeña y tal Se ve muy muy bien Es un lujo Y este juego El poder jugarlo en portátil Es un lujo Pum Pum Así que nada Dejadme saber en los comentarios Ahí abajo Vuestra opinión de Bayonetta Si lo tenéis o no Para el Nintendo Switch O si tenéis pensado Tenerlo Yo os haré en el futuro Un vídeo sobre Bayonetta 2 En cuanto yo acabe el primero Y empiece a jugar el 2 Y vea si Tengo las otras impresiones Y demás Os lo dejaréis saber La persona que es una waifu Impresionante Te quiero Bayonetta Así que nada Recordad Muchas gracias Por estar apoyando al canal Suscribiros Y recordad Que la vida es hermosa Chaito chicos Chaito 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 ¡Suscríbete al canal!